Muy buenas a todos, soy Heldor, estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, un mod que está bastante chulo Y es que añade un aura, el mod se llama Mob Aura, simplemente Y está bastante, bastante chulo, la cuestión es que podemos, hacemos, activamos el aura, esta rara Un arco no creo que funcione, ¿no? Bueno Y con el objeto que tengamos en la mano, pegamos a todos los mobs que hayan alrededor Lo cual es, está muy chulo realmente Vamos a probar con Creepers, es un mini mod o un micro mod, como queráis llamarlo Y la cuestión es que, así por ejemplo con la mano, si pulsamos la K, activamos el aura ¿Ves? Pegas a todo lo que hay alrededor, voy a ponerme la espada Para matar antes Es una pasada, o sea Madre mía, este mod me podría salvar más de una vez con los Elemental Creepers Toma La cuestión es que es un, un, un esta de, creo ¿Cuántos bloques son exactamente? No, le he dado desde aquí Uno, dos, tres, cuatro Si creo, es, creo haber leído que eran seis, pero es que he visto que eran menos, ¿no? Había leído que eran seis bloques de distancia Para el aura La cuestión es, si yo tengo esto, tirar flechas, no, no Le pegas puñetazos, claro Está muy chulo, tío Me ha molado muchísimo esto Ven aquí No puede subir, que pego a distancia y de espaldas Porque tengo mucho estilo La verdad es que está muy, muy chulo, tío Esto de pegar así en área Mola un montón, ¿eh? Supongo que ahora lo, vamos a probarlo, de hecho, ya Dame en modo de cero Que aquí se vuelve un poquito más complicado Claro, el tema es que también nos gasta los usos a tope, ¿eh? Pero los creepers ni se te acercan, eso sí Claro, como pegas en todas las direcciones En 360 grados Y varios bloques de distancia Estos ni se te acercan A menos que te acerques tú, claro Qué chulo, tío Y esto sí, se puede Se puede mezclar con otros mods Que eso también tiene que estar súper chulo Algún mod que añada un arma Creo que sé Que con click izquierdo puedas disparar O algo así Porque lo que hace es click izquierdo siempre He estado probando con los creepers Y un mechero Y tampoco Lo que hace es simplemente click izquierdo Click derecho no Por eso digo que Con algún arma que sí que se pudiera Estaría muy, muy chulo Mola porque lo tengo activado Y estoy en creativo poniendo creepers Pobrecicos Espérate, así mola más Me puedo enfrentar ejércitos así, ¿no? Pero bueno Como veis Esto es todo lo que añade el mod Como veis es un micro mod O mini mod Madre mía Como mola No hay creeper Que se me resista ahora Venid aquí Toma, toma, toma ¿Qué os ha quedado claro? Pues toma, toma, toma Y toma y toma Que chulo, tío Me mola mucho Y claro Y da igual que se te Que te vengan por Por la espalda Porque da exactamente igual Porque le pegas igual Que chulo, tío Pero bueno Tenéis el link en la descripción Hay que instalar una librería antes Que la tendréis también en la descripción Y nada Espero que os haya gustado Yo soy la favorita Es que me ha venido un montón Esto es todo Y hasta otra Chao Suscribete al canal Suscribete al canal Dala like si está gustado Y si quieres